Yo pertenezco a la Generación E. Yo soy Generación E. Yo soy Generación E. Yo soy Generación E. Con Generación E, acceder a educación superior de calidad ahora es un sueño compartido, cumplido y posible para los colombianos. Generación E es una gran ayuda para cumplir mis metas, ya que sería la primera persona en mi familia en salud profesional. Equidad, excelencia y equipo son los tres componentes de este reto colectivo. Generación E es equidad. En el primer semestre de 2019, logramos que con el componente de equidad, 43,718 jóvenes de todos los departamentos, cursen de manera gratuita programas académicos en 61 instituciones públicas y reciban un auxilio de sostenimiento. Generación E es excelencia. A través del componente de excelencia y un esquema de corresponsabilidad entre el gobierno, las universidades y un fondo de donaciones, en estos primeros siete meses de 2019, logramos que 3,358 jóvenes de todos los departamentos cursen programas de alta calidad en 68 instituciones. Me da mucha felicidad saber que el programa de Generación E va a ayudar a muchas más personas como yo que quieren cumplir su meta. Generación E es equipo. A este trabajo se suma el compromiso del gobierno nacional de hacer equipo para fortalecer las 61 instituciones con recursos que superan los 4,5 billones en el cuatrenio. Soy Generación E. Este es solo el comienzo. Hoy, 47,076 jóvenes son Generación E. En diciembre, llegaremos a más de 84,000 beneficiarios y en 4 años a 336,000 jóvenes con acceso a la educación superior. Generación E. Avance, desarrollo y futuro para todos los colombianos. Colombia le dice sí a la Generación E. Así cumplimos y hacemos posible este sueño colectivo. Educación de calidad para los colombianos. Somos Generación E. Somos Generación E.